Si deseas viajar al extranjero para hacer música al más alto nivel, con muchos de los mejores músicos de este mundo y formar parte de una orquesta histórica que fue creada por la empresa que revolucionó el internet, pues es muy fácil. Simplemente audiciona para ser miembro de la Orquesta Sinfónica de YouTube. Sé parte de esta aventura.